¿Ya listo para la reta? Sí amigo, ¿pero con mi balón? No, mejor con el mío No, el mío, es verde llamativo ¿Y eso qué? El mío es blanco, está más limpiecito Pero el mío es más pro Pero el mío es nuevo Pero el mío es el mejor porque es de la Liga Europea ¿Y eso qué? Ahí juegan los mejores ¿En dónde estamos? En México, Liga MX, papá Pero yo vivo en Europa No importa, el mío es el mejor ¿Ah sí? Pues vamos a compararlos Venga ¡Hey! ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a comparar estas dos bellezas Así es, vamos a resolver hoy por fin esa duda ¿Cuál sería mejor comprar? ¿Cuál sería mejor utilizar para entrenar? ¿Para jugar fútbol? Teniendo en cuenta que ambos balones son FIFA Quality Pro Debes de saber que si un balón cuenta con esta certificación Es lo mejor de lo mejor Así que quédate en este video para averiguar ¿Cuál es el mejor para ti? Es hora de probar el bote cracks Vamos a dejarlo desde una altura pequeña y una altura alta ¿Te parece? Perfecto Vamos a ver qué tal Una, dos, tres Ok Muy parecidos Iguales A ver, una más Ahora desde más alto Ok Desde aquí está bien Ahí se ve igual Ahí se ve igual Una, dos, tres Butten exactamente igual Igual, sí Es igualita A ver, vuelvo A ver, más, más, más Pruébales Entonces A ver, al revés Vamos a ver Ándale Primero desde arriba igual Más arriba Ahí estoy bien, creo Ok, sí Se ve bien Se ve bien Una, dos, tres No manches, son iguales O sea, si hay una diferencia es súper mínima Sí, sí, sí A ver, en medio En medio Creo que ahí estoy bien, cracks Sí Ahí está, perfecto Misma altura Dos, uno Hasta se juntan Sí, sí, sí Bueno, yo le vi un poquito Un botecito más No, a este A este Porque como ves Está más pesado Como que cae más rápido Pero es nada Sí, nada, nada Mínimo Yo le daría un empate aquí a los dos Es un empate Sí, sí, sí Pero sí debería de ganar este Porque es más ligerito Pero sí El bote es igualito O sea, al último yo vi este Un pequeño botecito más Pero neta Nada O sea, sí, sí, sí Bota Entonces que gane el botecito Pero por poquito Así nada Entonces se la lleva este Por ligereza Y listo Muy bien, cracks Vamos a hacer la prueba de tiro Como verán Ya están los balones colocados Va a ser tiros a distancia Todo vamos a evaluar En esta ocasión Lo va a hacer el buen vecino Yo me voy a poner Como portero Para también evaluar Tanto el grip de la recepción Si el balón se mueve o no Todo eso lo vamos a evaluar Así que, cracks Quédense Porque esta prueba Va a estar de fuego Algunos centímetros más tarde Bueno, cracks Hemos terminado esta prueba Y creo que para un tirador El mejor balón Es este Ok ¿Por qué? Porque en primera Vemos que se mueve O sea, para hacer los efectos Se mueve de una manera impresionante Y eso es una debilidad Para el portero Así es Ok Este es muy duro Muy duro En serio O sea, al momento de pegarle Me dolía Y este es totalmente blando Es un colchón La verdad Ok Entonces siento que Para pegarle Este está increíble Porque no te duele ¿Cómo subía y bajaba? Subía de una manera increíble O sea, para hacer el tiro De Nucos Valdez R7 Este es el ideal Para una debilidad De los porteros Sería este Y también la comodidad Este Este es mejor Muy bien Yo como portero que estuve Sentía exacto Como dice el vecino Que este se me movía más A veces decía Ya viene aquí el balón Sí Ponía las manos Y de repente me golpeaba A un costado Un costado exactamente Las alcanzaba a parar A veces Ok Pero sí sentía que se me movía un poco Cuando le metías más potencia Era más notorio el movimiento Ok Entonces sí me costaba Y obvio Las combas Los efectos Es complicado En cambio este Igual lo que se me dificultó Era siento que agarraba más fuerte Más fuerza a este Este era más directo Este dolía Exacto Dolía más las manos A la hora de pararlo Este se sentía igual un colchón Ok Pero este iba como rayo Como rayo O sea te dolía tanto a ti Como al tirador Exacto En este caso a mí Exactamente Lo único que me gustó De este El grip Ok A la hora de pararlo Lo sentía más seguro Más directo Más a las manos Y este en cambio Se resbala demasiado Ahí está Ahí está De hecho Para ti es mejor Este balón Este Aquí se me queda O sea duele Pero es mejor que te duela A que se te mueva Y sea un gol Claro Y para mí Creo que es el void ¿Por qué? Porque se te complicaría a ti Sí exactamente Entonces igual Pues un empate ¿no? Pues sí Dependiendo del portero Y dependiendo del tirador Exactamente Está complicado esto Venga cracks Muy bien cracks Vamos con la prueba Del grip y pase Cómo se siente El balón A la hora de desplazarse En el campo Cómo se siente A la hora de dar un pase En esta ocasión Yo lo voy a hacer Con tachos Vecino lo va a hacer Sin tachos Y al final Les vamos a dar Nuestros comentarios Bueno cracks Hemos terminado La prueba De estos dos balones A mi parecer Sentí más cómodo este Lo sentí con más grip Ok Como que podía ser Más regates Más movimiento Más desplazamiento Lo sentí más seguro Y sí sentí un poquito Más pesado este A la hora de dar pase Eso me daba un poquito Como más de seguridad Sentía que te podía Dar el pase más directo Ok ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cuál te gustó más? A mi parecer A mi parecer Me gustó más este Ajá Justo lo que decías Se pega más este El balón a los pies Tiene buen grip Entonces eso a mí no me gusta Ok Lo sentiste demasiado excesivo El grip Exactamente Justo A mí me gusta Un balón ligerito Que esté suave Que pueda dar los toques Sin que me duela A la hora de pegarle Lo sentí un poquito Más acolchonado Eso Eso me agrado Está O sea A mí te gusta jugar más como No duro Pero más al pie Ajá Y a mí me gusta que No se pegue tanto Porque yo suelo hacer Regates muy Muy cerquita De mí Entonces imagínate Se me llega a pegar El balón con el pie Me voy a dar un fregadazo Exactamente Me gustan más Los movimientos a distancia Y este es mi favorito Perfecto Así que ya saben cracks Creo que si lleva Como que un empate Ya sería cuestión de gustos Dependiendo de tu estilo de juego Es el adecuado para ti Para esta prueba cracks Lo que vamos a hacer es Dominar un poco el balón Algunos truquitos Algo sencillo Para ver cómo se siente A la hora del entrenamiento Cómo se siente Tanto una vez más Peso Grip Todos esos detalles Los vamos a comprobar Ahorita mismo Muy bien cracks Ya lo dominamos Ya lo sentimos Creo que para mí En esta ocasión Se me lleva este Ok El void Lo sentí Suavecito Ligero Un poquito resbaloso Sí Porque el grip No lo sentí Tanto que te ayudara Pero esa sensación De suavidad Y que se siente acolchonado Creo que es un plus A la hora de hacer dominadas Igual para entrenar freestyle Me gustaría mucho Esa ligereza Para mi entrenamiento Del día a día Ok perfecto Para mí Este Este te gustó Por lo mismo Ajá O sea como que está muy resbaloso Y siento que los tenis Que a veces ocupo yo Son lisos Ajá Liso Con más liso Pues como que no se llevaría Súper difícil controlar Igual exactamente Muy acolchonado A mí me gusta un balón Que tenga grip Que esté pesado Para que así pueda controlar Los movimientos Sentir más el balón Exactamente Ok Entonces creo que son diferentes Modalidades de Tanto para jugar Tanto para dominar Exacto Entonces yo me voy Con este que es un poquito más Entre comillas Pesado Y el grip Está siempre contigo Creo que sería Una vez más un empate Como en el punto anterior Es correcto Depende de cada uno de ustedes Cracks Así que ya se las saben Muy bien cracks En cuanto a durabilidad Materiales Diseño Bueno Principalmente durabilidad Pues yo los veo Muy bien Después de las pruebas Tiros Estarlos dominando Y demás Creo que solo se ensuciaron Es correcto No veo ningún Defecto de gravedad Rayón a lo mejor Sí Pero eso siempre va a tener Muy leve Muy leve O sea Solo este veo Que se ensució Un poco más Este si se ve más ¿No? Porque igual por el color Este a pesar de ser blanco Ok Como que la clase de materiales Que le pusieron Es de tal manera Que no se ensucie tanto Si se le nota Algunos medio tallones Porque pegan la reja Y demás Pero nada grave Pero creo que A este le puedes quitar Más rápido la suciedad ¿Por qué? Porque como es liso Y este es grip Creo que aquí se le puede quedar En cierta parte Exactamente Es más complicado Y este que es lo que pasa Que si le pasas con un trapito Se corre exactamente Tienes razón Y es más rápido Entonces en cuanto a limpieza Creo que este Puede ser más rápido Lleva ventaja En cuanto a materiales Durabilidad Creo que es un igual Ningún defecto Ningún desgaste Están los dos cosas pegados ¿No? Sí Termosellados me parece Termosellados Sí, sí, sí Están de excelente calidad Por eso empate total También hicimos una encuesta Para ustedes cracks Ustedes que nos siguen en Instagram Y esto fue lo que ustedes eligieron Este fue el ganador Por mayoría de votos Así que cracks También dejen en los comentarios ¿Cuál es el que les gusta más? ¿El Void o el Puma? Bueno cracks Hemos terminado con el video Del día de hoy Ya para concluir Déjenme decirles Que ambos estuvieron Muy parejos No hay gran diferencia Lo único En donde sí hay diferencia Sería En cuestiones de precio Este balón Es un poco más barato A mi parecer Yo diría que este sería El ideal Porque tienen Casi las mismas condiciones Que un balón más caro Y si te puedes ahorrar Un buen dinerito Y tener un balón FIFA Quality Pro Creo que este sería La opción ideal Ya depende de ti Elegir cuál es el que más te gusta Pero ambos Son una gran elección Yo soy Capi Espero les haya gustado Muchísimo el video Y nos vemos En un próximo video De fútbol ¡Gracias!